El director de Turismo Municipal, Ramón González Lomelí, informó que son más de 18 hoteles los que están cerrando por la contingencia del COVID-19. Solo están con personal de guardias, ya que no pueden dejar solo y sin mantenimiento al establecimiento. Asimismo, algunos moteles están operando con pocos huéspedes, ya que estos no quieren regresar a sus casas y prefieren pasar la cuarentena en Vallarta. Comentó que el gobierno municipal ha anunciado los apoyos para las empresas y así no se vean afectadas. Lamento esta situación, ya que es una contingencia a nivel mundial y lo principal es la salud de todos. Asimismo, las ocupaciones están muy bajas, pero es necesario que haya guardias y así una vez que reabran sus puertas estén en condiciones de operar. Con imágenes de Edi San Juan, CPS Noticias. Brenda Beltrán.